Buenos días, muchas gracias Alberto por permitir más me entregarme a conocer este día tan importante para la historia de esta provincia. Uno permanentemente quiere quedarte adelante, porque creo que debe ser un gobernante, buscar superar las circunstancias adversas, buscar cercanas personas, pero un poco de historia, de historia nuestra y reciente, es muy bueno. Y quiero agradecer también porque lo charlamos ese día, la anterior vez que llegaste a Paraná y hoy se completa. Antes de hacer esto es por compartir con nuestra querida Presidenta el 25 de mayo en la ciudad de Chaco, y también fue muy emotivo, muy emotivo. Y ella decía en sus palabras que cuando esta misma persona que recién vimos, que vino a los dos días de asumir como Presidente de la Nación, vino a Entre Ríos, esta misma persona cuando asumía como Presidente y le hablaba al Congreso de la Nación Argentina, hablaba de sus ideales y de ese país para todos, de ese país para todos los argentinos. Y nos emocionamos tanto como nos emocionamos ahora al ver a una persona que hizo tanto por este país y que los Entre Ríos. En un también padecido semejante, semejante crisis educativa, que el 27 de mayo del 2003 todavía no se había dado un solo día de clases, tuvimos el privilegio de que nuestro Presidente, Néstor Kirchner, viniera a 48 horas, y en su primer acto público, en su primer acto público, asociacionar un conflicto que llevaba meses y que nuestros niños, nuestros jóvenes en Torreano no tenían clases, no tuvieron clases en todo ese periodo. En verdad, lo que era hecho por la Argentina, los argentinos, lo estamos hablando, parece que ese último acto de generosidad política que fue su muerte, permitió que la gran mayoría de los argentinos perciban que sea instituidamente todo lo que se había hecho en estos años, en este proyecto nacional, popular, democrático, tendrá todavía cuestiones que tendríamos que ajustar, pero que claramente se está construyendo para ellos, para todos los argentinos. Este acto de hoy también nos llena orgullo, se decía recién Alberto, porque el programa Conectar Igualdad, de todas las medidas, que son muchas, miren que son muchas, haber tomado las decisiones toquinas de mandar un proyecto de ley para que en Argentina el 6% del PBI se dedique a educación era coraje, había que tener la impuesta para mandar ese proyecto de ley y lo mandó y nuestros legisladores lo aprobaron. Y hoy tenemos, a mi entender, uno de nosotros el presupuesto educativo del mundo, dedicado a educación pública en Argentina. Decía, entre otras medidas, este programa Conectar Igualdad, que puede hacerse, porque alguna vez en Argentina los fondos de la EFJP eran administrados por los privados y se quedaban por más del 30, el 34% entre comisiones y otras tantas cuitas, el Estado Nacional preocupa esos fondos para no solo organizar un programa de cobertura social que es el más importante de Latinoamérica, sino también para este programa Conectar Igualdad, que, hablando en términos de informática, debería ser, y creo que se va a invertir en eso, el soporte porque puede actuar todo lo que tenga que ver con la educación argentina. Y no hay edad para eso. Yo recién le contaba a Alberto, como hemos hecho en los años, yo tengo 52 años, nací en Arroyo Barú, conocí luz eléctrica a los 14, y sin embargo, hace unos cuantos años me metí en esto de la informática, de estar de por mi encanta. En mi página hay casi 18.000 amigos, y en Twitter casi 10.000, seguramente alguno de los que están aquí se conectará y se comunicará conmigo. Y esto le debe pasar también a nuestros docentes directivos, no hay que tener miedo a la tecnología, al contrario, inefectivamente la educación, nada más que la educación en la Argentina va a fluir, va a tener como soporte la tecnología en la informática. Así que, si esto pueda ser tan igualitario, tan inquisitativo, como dijo Alberto, que le sigue al estudiante del norte argentino, como al de la capital liberal, particular argentino, es maravilloso que esté sucediendo en este país. Pero son decisiones de mucho coraje, de mucha valentía, que sigue tomando nuestro presidente de la nación, para que la educación sea como debió haber sido siempre, el camino hacia la libertad de las personas. Sin educación no hay libertad. Seguramente hay los deberes que tenemos que hacer, de eso hablamos en tu anteúltima presencia, en la escuela normal, y estamos todos de acuerdo en que hay que hacer puertas adentro de la escuela, en Trollana, en Argentina. Pero esto, verdaderamente, es una herramienta que en muy pocos lugares del mundo puede contar. Felicitaciones a ustedes, chicos, directivos, docentes, gracias Alberto. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. 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 Gracias.